Resistiendo voy y sobreviví, me quieren destrozar No me rindo, no sé que hay riesgos, así es esta vida Hey, 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 ahora que desperté, me levantaré y me destruirán Me tragarán y me escupirán Hey, 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 ahora lo sé muy bien, fuerte en ti yo soy, me levantarás Me detendré, no desmayaré, como un cohete hacia el cielo saldré, no me detendrán esta vez Me hace sentir invencible, como un gran temblor, irradiado poder, no temeré Tú eres militario, tú eres la canción, la victoria que se grita en un estadio ¿Quién contra mí si yo soy? Hecho de fuego ¿Quién contra mí si esta vez? Me llevo dentro Me hace sentir invencible Me siento, me siento Invencible Me siento, me siento Y desde aquí voy otra vez, no me entregaré, peleando seguiré Debes escoger ganar o perder, así es esta vida Hey, 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 ahora que desperté, dice que me fui, la lucha perdí Todo terminó, el tiempo acabó Hey, 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 ahora lo sé muy bien, me paso un buraco, esto es muy mal Veo tu rincón y mírame hoy Como un cohete hacia el cielo saldré, no me detendrán esta vez Me hace sentir invencible, como un gran temblor, irradiado poder, no temeré Tú eres titanio, tú eres la canción La victoria que se grita en un estadio ¿Quién contra mí si yo soy? Hecho de fuego ¿Quién contra mí si esta vez? Te llevo dentro Me hace sentir Invencible Me siento, me siento Invencible Me siento, me siento Invencible Invencible Me hace sentir Invencible Me hace sentir Invencible Como un cohete hacia el cielo saldré, no me detendrán esta vez Me hace sentir Invencible Como un gran temblor, irradiado poder, no temeré Tú eres titanio, tú eres la canción La victoria que se grita en un estadio Me hace sentir Invencible Como un gran temblor, irradiado poder, no temeré No temeré Tú eres titanio, tú eres la canción La victoria que se grita en un estadio ¿Quién contra mí si yo soy? Hecho de fuego ¿Quién contra mí si esta vez? Te llevo dentro Me hace sentir Invencible Me siento, me siento Invencible Invencible Me siento Invencible Me siento, me siento Invencible Me siento, me siento Invencible Me siento, me siento Me siento, me siento Invencible Invencible Me siento, me siento 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 invencible